Me voy a decir que parte de la verdura de Cachorrizo Y me dicen, no, eso es de la cocina, no soy yo Yo me acuerdo de meter una paella y le digo al camarero, al camarero Digo, cuando la paella está mala, le pongo el limón Pero cuando está muy mala, por favor, tragueme el pecho Gracias